En el Colegio Técnico Profesional de General Viejo, aprovechan sus actividades para impulsar la práctica física. Esta semana, la celebración del Día del Niño también sirvió para hacer deporte. Hicimos diferentes actividades deportivas, recreativas, digamos, con el fin de celebrar el día y de también promover, digamos, la actividad física a nuestros estudiantes. Varias disciplinas se pusieron en práctica. Tuvimos ajedrez, tenis de mesa, voleibol, pickleball, eso es básicamente. El apoyo del colegio para incentivar el deporte es valioso y aprovechar cada momento. Bastante, ¿verdad? Porque a veces no hay el espacio, ¿verdad? Además, académicamente ellos están muy saturados, entonces esos espacios los liberan un poco y aprovechamos, ¿verdad? Para fomentar el sentido de pertenencia a la institución, que es bastante importante. La actividad física siempre será equivalente de salud.